El último grupo criminal, que es un remanente del grupo de los Arellano Félix, liderado por un sujeto apodado Cabo 16, que también fue detenido. En ambos hechos, el móvil habría sido, en el caso de Lourdes Maldonado, que Lourdes Maldonado habría denunciado a narcomenudistas que estaban haciendo operaciones ilícitas en la parte donde ella vivía, llegaban patrullas, perseguían a estos sujetos y en represalia por esa actuación responsable cívica de Lourdes de denunciar estos hechos delictivos, la habrían victimado. También este mismo grupo fue el que asesinó al compañero Margarito Martínez.